¡Gran Bailazo de Fiesta Patronal! En humor al Espíritu Santo Tamazulapan, Mije, Oaxaca La fecha estelar, 19 de mayo ¡Gran Bailazo en la Explanada Municipal! ¡Con el Grupazo! ¡Grupo Jalado! Que vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien No te extrañaré, quédate con él ¡Grupo Jalado Pariente! Todo comenzó, como un juego de amor Desde que te conocí, yo me enamoré de ti ¡Grupo Jalado Pariente! Y llegó el abonero, y llegó echando fuegos Y llegó el abonero, y llegó echando fuegos Con mi sonrisa de galán, mi moto pa' apantallar ¡Viva, viva, viva, viva! Y llegó el abonero, y llegó el abonero, no la vaya mal ¡Viva, viva, viva, viva! Con los meros reyes del corrido Los Capos de México Ay mamita Los Capos de México El padre de esa niñita Tenía linda camioneta La niña de cinco años Jugando un día se me acerca Con un clavo que encontró Le rayó la camioneta Evento totalmente gratuito No faltes Este 19 de mayo Damasulapan del Espíritu Santo Mije Oaxaca Clujo Jalado y Los Capos de México Allá nos vemos